Hola, soy Carliño, ortodoncista y odontopediatra. Desde pequeñita, los niños me encantan. Me he trabajado muchas veces de monitora, entrenadora, mil historias. La diferencia, básicamente, entre trabajar con adultos y en niños es el tiempo que le dedicas. El primer día vienen muy, muy nerviosos al dentista, pero que ahora que les explican, les enseñan, yo les hablo que son mis juguetes, les enseño antes de empezar cómo funcionan. Las turbinas y así, el ruido molesta a mucha gente. La aguja yo creo que acojona más, pero el ruidito hay mucha gente que le ponen muy, muy nerviosas. El truco para la anestesia que siempre uso es película de Frozen. Decir que les voy a hacer magia, que Elsa me ha dejado un botecito para congelar el diente y eso no falla. Mi padre es médico anestesista, mi madre es enfermera pediátrica y mi hermano, que es más mayor, es también de autólogo. Lo más bonito de mi profesión para mí es poder ayudar a la gente. Al final, la masticación, el comer, es una función súper, súper esencial. Mucha gente viene con autoestima muy, muy baja porque la sonrisa de que no me atrevo a sonreír, en las fotos siempre sale con la boca cerrada y entonces devolverle esa autoestima que salga de sonreír y de vivir.